Un número sin la integral, cero, ¿no? Es que me queda lo de la cifra de lo de... El consciente más el de los individuos, y el de este me queda cero. ¿Cómo? A ver, he hecho el cambio debería, o sea, el de por parte, y me ha quedado este, sacado un cuartito afuera. O sea, que aquí no va, que va aquí afuera, por cierto. Yo no creo que no está ahí. Y esto es dividido. Y aquí es la cuarta partida de X. Es que directamente no hace falta poner la división, simplificar. Ya, pero yo era 2, una vez de un urano. X cubo partido 4 queda. Y lo integre, ya está. Ya está. Bueno, aquí se puede sacar el... Vamos a ver. Hay un método de inteligencia artificial para demostrar este tipo de teorema. Y lo que hace el método es parte de aquí. Parte de aquí. Y va llegando a distintas expresiones. Y cuando ve que la que hay aquí es igual que la que hay aquí, entonces que estos dos son iguales. Yo voy a hacer algo parecido. No sé si me va a salir. A lo mejor sigo por aquí hasta el final, hasta llegar allí. Pero... Me gusta. Tangente de 2X. No había visto nunca el programa de Juana y Medio, ¿qué? Hay una mujer que la tienen allí contratada para reírse. Cuando dice alguna picardía. No había visto a la mujer esa que hace... Cuando dice alguna picardía. Cuando hace alguna gracia, pues se ríen ahí. Tentoriamente. Esa mujer tiene teléfono. La puedes contratar para tu boda. No sale muy cara. No, es una mujer. De ahí de dos hermanas, la tienen allí contratada. ¡Guau! Bueno. Pero esto no lo ha podido haber hecho, ¿no? No. Esto va para arriba. ¿Vale? ¿Ves por qué o no? Miradlo. Miradlo a ver. Ahora voy a multiplicar. Uno quedaría. Dos seno de X. Partido dos tangentes de X. Y lo voy a separar en dos. Menos. Dos seno de X. Tangente cuadrado de X. Partido dos tangentes de X. Ya lo tengo. Yo sé que la tangente es... Bueno, el dos se va con el dos. La tangente es seno partido coseno, ¿no? Y aquí el dos se simplifica con el dos y me queda ¿qué? Me queda seno de X por una tangente se simplifica. Aquí el seno se simplifica con el seno y el coseno pasa arriba. Y esto es seno por seno. Ah, bueno, esto ya lo tengo. La única manera de hacer esto es practicar. Lo voy a separar. ¿Por quéught ya lo puedo hacerlo? No, ya lo voy a ser, si me quedo.